Inicio del desarrollo embrionario El desarrollo embrionario comienza con la unión de dos gametos, uno masculino y uno femenino. Por lo tanto, para comprenderlo, primero debemos revisar cómo se forman estos gametos. En el caso del hombre, la formación de gametos se llama espermatogénesis. Ya que se forman gametos llamados espermatozoides. A partir de una célula llamada espermatogonia y por un proceso de meiosis, van a formarse cuatro células exactamente iguales, altamente especializadas. Un espermatozoide está formado principalmente por un núcleo, una acrosoma, un cuello y una cola. Y prácticamente no tendrá nada de citoplasma. Por otro lado, en la mujer, el proceso de formación de gametos se llama oogénesis, ya que lo que se forma es un óvulo o ovocito. En este caso, a diferencia del anterior, de una espermatogonia se formarán nuevamente cuatro células, pero de estas solo una será utilizada. Esto porque el ovocito final o óvulo tiene un núcleo y una gran cantidad de citoplasma a su alrededor, ya que las otras células que se producen durante el proceso son simplemente núcleos de una muy pequeña cantidad de citoplasma. De esta forma, se da una división asimétrica de la célula. Es por esto que podemos afirmar que un óvulo tiene una proporción muy distinta al de las células normales entre tamaño del núcleo y cantidad de citoplasma. Una vez que estos dos gametos se encuentran en el tracto reproductivo femenino, el espermatozoide solo deja ingresar su núcleo al óvulo. Por lo tanto, lo que queda finalmente en el embrión es el citoplasma del óvulo y ambos núcleos. Una vez que estos núcleos se juntan, para empezar con la primera mitosis, seguirá estando la gran cantidad de citoplasma original del óvulo. Por lo tanto, la proporción entre núcleo y citoplasma todavía será muy desproporcionada. Es por esto que las primeras divisiones mitóticas de un embrión son divisiones particionales. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mismo volumen se va produciendo un mayor número de células. Como podemos ver aquí, estos tres embriones son prácticamente del mismo tamaño y sin embargo tienen muy distinto número de células. Esto ya que la primera etapa de división o clivaje va a tener como uno de sus objetivos recuperar la proporción normal entre el tamaño del núcleo y el tamaño de la célula. Una vez que esta proporción normal sea recuperado, es que las células empezarán a crecer nuevamente para mantenerse iguales durante todo el desarrollo.